La falla de San Andrés es la más grande del planeta y se encuentra situada en pleno cinturón de fuego, es decir, la zona que concentra la mayor actividad sísmica del planeta. Esta cicatriz en la Tierra de 1.300 kilómetros de longitud es uno de los accidentes geológicos más peligrosos de nuestra Tierra. La serie de fisuras que la forman fueron creadas hace millones de años por el movimiento de dos placas en sentidos opuestos, lo que se conoce como falla inversa. El terremoto que tuvo lugar entonces se originó a 300 kilómetros de la actual Golden Gate Bridge y Musselrock se encuentra encima de la falla. Hace millones de años la placa del Océano Pacífico chocó contra la de Norteamérica y comenzó a hundirse bajo ella, lo que se conoce como subducción. Este movimiento frente al de la inamovible placa de Norteamérica hizo que la placa del Pacífico comenzara a deslizarse hacia arriba, provocando así una falla horizontal. Los científicos afirman que si los movimientos de la placa continúan su curso dentro de 30 millones de años, Los Ángeles podría llegar a convertirse en un suburbio de San Francisco. El mayor seísmo registrado en la zona fue el gran terremoto de San Francisco en 1906, un terremoto de 7,8 en la escala de Richter, que provocó el caos en la ciudad y miles de muertes. No obstante, los expertos creen que el próximo seísmo será el más grande conocido hasta el momento, el llamado Big One. Un terremoto de 8 grados de magnitud que podría provocar hasta 18.000 muertes y colapsar los servicios médicos de Los Ángeles, sin contar con las más de 200.000 familias que podrían perder sus casas. El coste de este desastre se ha estimado ya en unos 25.000 millones de dólares y los científicos advierten que podría darse en un periodo de menos de 30 años. ¡Gracias!